El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo El Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humiles A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido de nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unas tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La iglesia celebra hoy la victoria de María, la madre de Jesús y de la iglesia Admiremos la obra que Dios ha hecho en la Virgen y por lo que esto supone la esperanza para nosotros La fiesta de la asunción se puede decir que tiene tres niveles Primero la victoria de Cristo Jesús, Cristo resucitado Es el punto culminante del plan salvador de Dios Él es el primero que triunfa plenamente de la muerte y del mal Pasando una nueva existencia Segundo nivel, la Virgen María como la primera salvada por Cristo Participa de la victoria de su Hijo Es elevada hacia ella a la gloria en cuerpo y alma Ella que supo decir su sí radical a Dios Que creyó en Él y fue plenamente obediente en su vida Es glorificada ahora como primer fruto de la Pascua de Jesús Asociado a su victoria Y el tercer nivel es que es la fiesta de hoy presente al triunfo de María y de su madre En su proyección a todos nosotros, a la iglesia y en cierto modo a toda la humanidad El sí de Dios a ella, glorificándola, es también un sí a todos nosotros Nos señala el destino que Dios nos prepara a todos La iglesia es una comunidad en marcha, en lucha constante contra el mal La Virgen María es la madre del apocalipsis Que aunque directamente sea la iglesia misma Es también de modo inminente la Virgen María La madre del Mesías y auxilio constante para la iglesia Contra todos los dragones que luchan contra ella y la quieren hacer callar En María toda la condición humana es glorificada por Cristo, resucitado Él arranca a su madre del pecado La ensalza haciéndola superar la muerte Ella vive para siempre en la gloria de Dios Nosotros creemos que la condición de María Por anticipación es también nuestra propia condición definitiva Si somos capaces de llenarnos de su mismo amor Como la Virgen prorumpió en el cántico del Magnífico Así nosotros expresamos nuestra alegría y nuestra admiración por lo que Dios hace En la Eucaristía no solo damos gracias Sino que participamos del misterio pascual La muerte y resurrección de Cristo Del que la Virgen ha participado en cuerpo y alma Y así tenemos la garantía de la vida Quien come mi cuerpo, carne, mi bebe mi sangre Dice Jesús tendrá la vida eterna Y yo lo resucitaré el último día La Eucaristía nos invita a mirar Y a caminar la misma dirección En la que nos alegra hoy la fiesta de la Asunción Que el Señor los bendiga Gracias Padre mía Por llevar mis cabezos A su paz, a sufrirte tan sencillo como tú Gracias Padre mía Por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones